Año nuevo y año viejo que despedimos, Concierto FM y Producciones 360 te lleva al evento más colorido en el último día de diciembre. Sábado 31, Neon Fon Party, la fiesta neón y de la espuma, donde tú serás el protagonista de la luminosa fiesta. Contagiamos una buena dosis de adrenalina colorida, podrás personalizarte como tú quieras y brillemos todos a la luz fluorescente. Además contaremos con manillas, lentes luminosos y todo lo que haga falta para sobresalir en la noche. ¿Cómo tiene que ser? ¿Volviste a preguntar? Sí, sábado 31 de diciembre desde las 22 horas en el subterráneo del Hotel Edén. Cada año nos salimos con la nuestra. Tradición de Año Nuevo, Banda al Amanecer, Neon Fon Party, la fiesta más colorida de fin de año.